Hola, soy Jasmine aquí en Olay The Dodge, cotado número uno en metas de autos. Aquí les voy a presentar un 2015 Dodge Dart SXT. Este Dodge Dart tiene un motor de 2.4 litros, 4 cilindros, transmisión automática. Tiene riles de 16 pulgadas, a la con las dos dientes en frente, tiene menos de 24.000 millas. Tiene un radio de 8.4 pulgadas, tiene electrónicas, las ventanas y los espejos. Tiene control crucero, tiene 11 bolsas de aire, tiene Bluetooth, USB y también tiene mucho espacio aquí atrás. Tiene para bajar y subir. Tiene mucho espacio atrás para un carro tan chico. No ha tenido accidentes, tiene un solo dueño. Es certificado aquí en Olay The Dodge. Tiene garantía. Tiene cámara para reversar. Soy Jasmine aquí otra vez. Este es un 2015, el Dodge Dart SXT. Ven a verlos.